miren dentro de la música urbana nosotros siempre hemos entendido que la figura de la colaboración es como nativa de nosotros si la figura aunque la colaboración si existe en la industria lo que pasa era que era muy era muy poco visto este recurso yo recuerdo que en aquellos tiempos vicos y colaboró muy poco si este año recuerdo tú te recuerda es claro blanca qué tiempo que tú eres jota es que yo cuando fue eso te no me crees el 90 bajito lo que pasa es que hay canciones que duraron muchos años pegar o volvieron a pegarse entonces ya cuando yo volví a saber del movimiento o sea cuando yo empecé a indagar sobre el movimiento siendo un niño yo investigue ya yo sabía de vicos y de rubén dj de bruliancy de todos esos tigres entonces yo todavía tenían tema por ahí desahogo tú mencionaste desahogo entonces ya de vicos y no eso fue en el 2004 ya vicos ya mentira un volante explosión toda esa producción yo creo que fue que salió este muchacho mira que no lo tenía en la mente ahora que sé que es cristiano también funky funky claro en aquel que había muerto aquel que había muerto que funky es uno de los artículos uno de los raperos cristianos maduros que sucede y legendario y está colaborado y cosí con ese tema con josie esteban en el merengue nosotros vimos una colaboración que dio mucho que habla en un momento de darlin de los herederos un merenguero que en ese tiempo era nuevo con el torito y también vimos el tema nueva york de los rosarios que era con la de los minas entiendose a en ese momento eso no no lo veían como una figura como tan predominante pero en estos tiempos nosotros tenemos a pay can que es un álbum que tienen apache y cancer vero no es barbie y baboni oasis o así tenemos los dioses de anuelio es una y a mí me llega una una idea porque anoche en la entrevista que tuvimos la pichado saga y saga anoche tuvimos un contenido hicimos contenido con nuestro hermanos x creo que sería importante nosotros hacer como esa dinámica de decir los artistas dominicanos que si colaboran haciendo un álbum sería un aporte grandísimo para la música pero también para su bolsillo porque pagaría mucho por eso pero usted sabe usted sabe taylor que yo analizando aquí se que vicino y tiene buena química con casi todo lo que ha colaborado de a dos veces me explico con flow 28 él puede hacer un álbum el día con bullying 47 que sabe que se la dupla que no falla con braulio fogón y con rochi él no falla un tema con rochi analice y comprar ni con secreto ni con secreto él no falla un tema con secreto ni con braulio aquí viene siendo él la matrix prácticamente de todo yo yo digo una colaboración que no fallaría que para mí oye ellos grababan tanto que yo creo que yo anduvo que fecho y nino fecho y nino a buscar todos los temas que sentes en fecho y empezando como yo flotaba para mí que se ellos tenían amor cuando estaban en moya pero oye lo cual lo que tú estás diciendo es a lo que le le huyen muchos artistas le huyen a que lo asocien tanto a que después tengan que ser obligatoriamente un dúo para funcionar y tú sabía pero pérdese a estar un tanto que parecía un dúo físico ahí tanto físico que tú era que yo eran dúo ahí mismo quiero destacar algo aquí mismo se le dio pila nino diablo nino en qué tanino en dónde tanino la gente ni no está pegadísimo en la calle ahora con el tema con tibibumba que volvió nino prendido tanino volvió continuamos con la programación siga este que yo tengo loco yo creo que de todas las colaboraciones que tú dijiste de ese aquí yo creo que la colaboración más fuerte sería la de bullying con él que ustedes creen de eso yo creo que república dominicana y los van a ser un maldito algo coño me jaja quién es que ahora lo que están pegando un diquito y dos críticos pero tú me hablas mí despegar cuántas canciones tiene un álbum 12 canciones no ponle ponle mano no hay fuerza manito estos tígeres no tienen el valor que hay que tener para invertirle a un álbum o es mentira lo que te estoy diciendo lo que analiza todos los que han hecho algo que yo creo que yo creo que hacer un álbum y está ligadísimo es lo contrario aquí no hay cultura de su carrera porque la producción que hay son recopilatorios de ellos mismos por aquí no hay algo que no hay son álbumes ninguno lleva la pie ha hecho álbum la bolsa alfa también el alfa ha hecho algo la gente que sabe hacer algo ha hecho álbum también la gente que sabe hacer algo lo va a poner en esa gente eso es una secuencia de la música y de la historia y un hombre pega con el concepto tiene un concepto es una vaina con una idea lo que dice me que verdad los tigres tienen 50 canciones le dan un dinero y dicen ah pues yo tengo muchas canciones ahí empiezan a mandar esa te gusta esa te gusta esa te gusta y completan 12 canciones y te ponen ahí fácilmente un tema que tiene nueve años hay un truco con eso hay un truco y eso nada más que no funciona hoy termine que voy a dar una luz de alcance hoy este código hoy este código hay un truco con eso de que uno ve que los tigres por ejemplo que lo hay lo hace va boni y el alfa lo hace mucho también es que te tiran canciones por sencillo verdad entonces lo sencillo que tiene más éxito ellos lo enganchan en el álbum entiende entonces cuando tiene el álbum todo lo streaming que ya ha cogido ese para charteado está bien se le suma al álbum para chartear y no solamente para chartear para negociar también porque ellos te dicen mira cuánto streaming tiene ese álbum y salió hace dos días y ahí viene el amor no pero son altitas de niveles que hacen la vuelta desde esa canción es vieja que yo digo que aquí creo que no he visto eso de que una canción de 6 7 8 años se pegue cuando la vuelve cuando la tiren te doy el ejemplo de cángel cuando tiro la canción yo te esperaré que la tiro creo que en el 2019 si no me equivoco y esa canción el dios que la grabó para el álbum donde sale donde sale hace mucho tiempo que quiero conocerte que eso fue como en el 2012 yo grabé esa canción y no pudo y no pudo salir en el álbum y como no tenía nada está me gusta la tiró y se pegó esa canción en ese pero tú sabes por qué es que ese tipo de artistas que vienen de la estructura anterior de la música pueden dar pueden tener ese tipo de fenómenos porque para un álbum de 20 canciones se grababan hasta 50 y 50 y 60 entonces de esos temas entonces con qué criterio no sé un criterio muy propio de la de la disquera entonces elegían los temas que iban a salir en la producción es más hay temas que son súper éxitos que eran temas que lo metieron de relleno en álbumes para que tú veas los fenómenos que se dan tú entiendo un ejemplo de aquí antoni santo en el voy para allá esa canción no iba en el álbum y esa la metió en de relleno y ese fue el palo esos tigres esos tigres cuando eran cinta que había pero déjame decirte los bachateros tienen otro tipo de organización claro porque esos tigres cuando tiraban eran casés eran 10 12 canciones 6 canciones era junta que la tiraba tipo álbumes sí en ese tiempo pero había un sencillo organizado siempre un sencillo siempre había un sencillo el sencillo era el tema que se lanzaban en la radio y ya trabajaba ayer el tema que se le ponían el nombre de la organización de la organización es que se necesitaba un tema ya para completarlo antes de una entrevista dice yo vi ese que era voy para allá con esa para completar y él llorando dice ahí y esa canción le cambió la vida si la canción que la puso de relleno si vamos a escoger los los artistas que deberían hacer un álbum que deberían primero me gustaría hacer un análisis con ustedes porque no es el que quiera o el que tenga los cuartos al que le den los cuartos al que la gente lo espere que eso tampoco hace una zona como es un álbum que se pongan en rojo todo el mundo sabe lo que se pone en rojo que se pone en deuda ya de aquel lado porque no dejo nada entonces una cosa cuáles son los artistas dominicanos que la gente de verdad espera un álbum de ellos tú sabes que yo creo que la gente quiere escucharlo de verdad yo creo que secreto puede hacer un álbum se cree que no tiene tanta música es un álbum otro más me gustaría porque ya escuchamos el de don miguel otro álbum más de amenazas y las mujeres estarían esperándolo y nosotros también tú sabes que yo creo entrando en la cuestión de las duplas que era el tema original yo creo que un alfa y secreto darían un buen álbum un paro te digo porque están haciendo coro ahora te voy a explicar porque secreto y lo dijo sé que secreto es el dembocero que más respetan por no decir el mejor dembocero vamos a ponerlo así el dembocero que todo el mundo sabe que no tiene un disparate yo no he escuchado una sola vez en la que secreto haya fallado con un tema él prefiere no tirar tema ustedes no se han dado cuenta porque nosotros decimos que no lo que no fallan verso no 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 falle el tema un solo tema que haya tirado secreto que no lo haya metido pegado es muy difícil entonces estamos hablando del mejor artísticamente y estamos hablando del que más lejos ha llegado el que tiene como el 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 engagement si entonces secreto alfa un álbum yo creo que cambiaría el género por la forma en la que secreto hace su música y también con la el conocimiento del negocio y la comercialización es un riesgo para el alfa porque secreto no tiene la velocidad del alfa y si tiran así si tiran un álbum junto tienen que pase a trabajar con el álbum y caerle arriba la música y salir por ahí y sabemos que secreto vive como su vida chilling normal no jode mucho tiene su paria segura o al mes secretos millones de pesos al mes sin forzar la jugada y sin salir del revés entonces hay que ver la velocidad de secreto y la velocidad del alfa porque es un compromiso mutuo de físicamente y económicamente para meterle al álbum si pero si ellos agarran y dicen vamos a agarrar este año y el y vamos a agendar días para juntarnos e ir haciendo la vaina al paso eso tampoco es huyendo claro tú sabes quiénes más yo creo que deberían ya lo han anunciado los dos han hablado de eso rochi lapi si deberían sacar un alfa dijo que rochi tiene que salir de retituyo para eso cómo va a ser él dijo eso cómo va a ser lo dijo lapi no fui yo bueno como están saliendo de retituyo eso no es nada imposible tú entiendes pero eso está grabado pero yo espero que la gente entienda por dónde que yo voy lápiz y rochi son bueno roche es la evolución de un lápiz yo creo que el alumno más aventajado que tiene la pierre roche en términos de concepto entendió lo de la comercialización de la música logró hacer una carrera en el dembow que lápiz no lo hizo tal vez por lo que ya en caso de que yo grabe en un árbol los dos yo creo que la expectativa se llama de un esperar a roche que esperar a lápiz porque cuál fue el último álbum que pegó lápiz saga no fue saga y fue en colaboración entonces lo que hace que la pista trajo tanto algo de tanto álbumes que la expectativa sea uno más espera roche y una colaboración de desde lápiz que el ápico en rollo lo que pasa que yo creo que la canción se pegaron de ese álbum de saga de saga tuvo el tema el tema este ellos y tú no eres de nada ese tema pero lo que te digo es que la dupla lápiz roche cuando se habla del álbum se habla porque le cuestiona mucho a roche por cuando un tema con lápiz cuando un tema con lápiz y es lo que dijo no nosotros lo que vamos a hacer un álbum mira tú sabes quiénes hicieron muy buenas colaboraciones en un tiempo lápiz y secreto en el álbum romántico ellos tienen canción creo que fue una sola que hicieron una una ellos pueden hacer un par de temas como anuel y osuna son los dioses ellos podían ser los papás tú sabes en un álbum los papás papás se llama la colaboración es romántico y eso me siento solo se llama la canción muy o merísimos el mega y sujeto deben unirse el diario deben unirse ya que siempre ha visto como una rivalidad de fan porque yo no ellos son pana de fan ellos deberían hacer un álbum tú te imaginas un álbum de omega tienen que ayudar a una villa que tenemos disponible ya nosotros los amigos de sujeto allá arriba tenemos nosotros 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 yo tengo la llave de sujeto vamos vamos allá vamos allá no no eso es nosotros amigos de sujeto tú sabes quién es o sea que aquí mo no es amigo de sujeto yo no sé si él le da llave a mí me tiene una llave tiene y tú sí pero yo no sé si es que es malo 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 lo que pasa es que esa no es la zona que le gusta a monta gusta y san juan de la maguana yo soñando así tú te imagino un álbum lápiz mel y mel que dejo ya te lo dije soñando te lo soy yo soñando papá y mamá le metió su sopita no yo soñando soñando porque tú sabes que ella es que ellos no se gustan ellos no pero yo también ellos son el papá y la mamá pero ellos tienen sus situaciones pero tú te imagino un álbum lápiz mel y mel usted se imagina un álbum yailín y la perversa yo lo que haría es un podcast con decano ya pedimos perdón un álbum a taylor una cosa es pedir perdón y otra cosa es que te guste a mí su música no me gusta pero tú le puedes hacer una que te guste a tu estilo que tú tienes que colaborar con gente que los que colaboran una de las cosas que hacen la colaboración es dura es que tienen que respetarse la colaboración es forzada tú la siguiente a decano tiene que pero es otro podcast hay que buscar las canciones que son colaboraciones que tú la ves forzada son force y que no y generalmente no funcionan y a decano tú lo metes en el álbum ahí decano te voy a poner claro nosotros íbamos a grabar una vez lo que pasó pero en este álbum tú lo metería tú le producirías no me cae a no porque tiene que ser de vibra clético y martín lora es un palo es que le digo nada y tiró un tema con sin nombre durísimo durísimo me gusta es muy duro real tú sabes que es que me haría un álbum que yo tengo un par de cléticos yo creo que tiene uno el sábado ya pasó el otro sábado una pausa comercial hablando de eso cuando el concierto de no se si es un sueño voy a comprar una ahorita pero tú te imaginas shadow blow amenaza eso no es un del mundo a mí me gustaría más te crees que no van a ser los temas y me gustaría más sin retales méritos ha echado blog con blanco y con amenaza y los dos de que canciones que la gente le espere para mujeres que se quiten dos veces sin tirar música venimos como el voy pa la calle por lo menos 12 canciones de esos tipos es duro blanco y que los dos tienen el mismo prácticamente el mismo curso y el mismo público tú sabes quiénes a mí me gustaría también que de verdad a sinceridad siento que tienen conceptos que serán interesantes juntos un sexy y un roche sí sí lo que dijo doble j tú lo pusiste si yo lo de al principio al principio tú sabes que cuando va boni salió al mundo que va bonita va conectando duro haciendo pilas colaboraciones que estaba heavy jay barbie no estaba en su mejor momento pero jay barbie era jay barbie entonces ellos hicieron oasis juntos y abad boni le sumó mucho y a jay barbie también porque jay barbie se metió en esa generación nueva que traía a bb boni y bb boni conectó con el público de jay barbie con el respeto que tenía jay barbie claro con exactamente y la trayectoria y tú sabes que en tg tiene un momento muy bonito ahora pero doba diablo si no 20 y un tigre que tiene muchos traques en estos días estaba en un sitio de nada más bueno creo que era van davis que estaba de dj poniendo par de temas de doba y doba tiene mucho éxito los pilas hay un menor nuevo que va a pegar ahora contra que se llama lina y ese menor le durísima y está duro tiene una canción metida así mami mami está durísimo que es el menor algo con eso a lo que no está muy duro y este muchacho yo voy a ente y un espejo que sea de de ocho te ya que no ya que la versión ya gaya esos temas no se usan tampoco ustedes decidieron doba en tg no poner interesante el norte con una tiradera colaboren ahí un álbum sería duro de verdad pero uno y entonces mamá más frequecito tú te imaginas mestizo con braulio y yo no sé yo tiraron un tema muy duro loco y yo no sé qué pasó como que es como el vídeo no el vídeo es que tal y javier una película yo que yo pegaron ese tema claro este tema corrió pero yo siento como que para lo que podía hacer que no no impactó a ese nivel hay temas que yo lo sueltan en banda por ejemplo hay un tema que se llama kikia 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 se llama el tema hay un tema que se llama boomerang que debe igual ya lo hubieran estado con ese tema ese es uno de los mejores de en voz que yo he escuchado de estos tiempos pero yo siento como que yo no está soltando en banda y es uno de los mejores de en voz que se ha hecho en este corto tiempo tú sabes que yo te digo que cada mes tenemos generación nueva de este mes pasan a veces que lo que ellos no dan los temas que lo muestro dijiste ahí es que a veces lo sueltan en banda yo recuerdo que a cobrar todavía yo le dije que el álbum saga lo habían soltado en banda que ese álbum tenía mucha calidad yo me recuerdo que a mí me dio no tranquilo que me algo duro con ese algo hasta de un evento me habló david con ese álbum desde de sala y lo que pasa es también que ustedes tienen que entender que cuando se habla de un álbum se está hablando de un megaproyecto porque uno dice un álbum pero hay plazas que no están no están preparadas para el trabajo que se le tiene que hacer a un álbum porque tú a ese álbum tiene que sacarle mucho dinero porque tú le invertir mucho dinero claro entonces generalmente estamos en el mundo en la era de las colaboraciones y los sencillos cuando tú habla de álbum tú estás hablando de artistas que están en multinacionales que son las que se encargan tú sabes de todo ahora trabajo últimamente que la mejor que mando la y yo somos loco con esa música que en tg amenazas y tienen par de temas y han hecho como tres ya tendencias mucho como tres hoy salió uno de ellos tienen subano en la zona y tienen el río hoy tienen una con ella flow que sale de que sale escléctico en el vídeo El Rodrigo hizo un contenido con ellos haciendo el video.